Hola bracheros, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy les traigo una receta de pumpkin, otra vez, yo sé, estoy haciendo muchas cosas de pumpkin, pero es que esa es la temporada. O sea, ¿cuándo más la voy a hacer si no es ahora? Les traigo una receta de unos cupcakes de pumpkin que quedan riquísimos. Tienen un sabor a pudín de pan, para los que conocen el pudín de pan, dominicano, por favor. Los que conocen el pudín de pan saben lo rico que sabe eso. Y los que no saben, esto es como un postre dulce, frío, obviamente que sí es postre. Bueno, hay postres al lado, yo no sé. Pero bueno, yo siempre me lo he comido frío, ese postre, el pudín de pan. Y bueno, aquí les voy a dejar con la receta de estos ricos cupcakes de calabaza. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el puré de calabaza, el azúcar, los huevos, la vainilla y la leche evaporada. Los ingredientes secos los vamos a mezclar aparte, para que no vaya a ser que se nos hagan grumos en la mezcla. Señora, disculpen el reguero, lo que pasó es que mi hermanita Diana me estaba ayudando con este pastel, con este bicochito de que pastel. Y déjenme decirle que se los ha comido todos. Y después lo pensé mejor, que era mejor echarle los ingredientes mojados a los ingredientes secos, para no llenarme de polvo, como yo hice aquí. No se vio mucho en la cámara, pero en verdad se nubló todo. Está mezclada como para 12 cupcakes, pero yo solo tenía este envase, este recipiente que solo tiene 6. Y lo tuve que repartir entre este y otro envase. Para que no se me peguen, le eché spray de cocinar. Los llevé al horno como por 20 o 25 minutos, en una temperatura de 350 Fahrenheit. Eso va a depender muchísimo de tu horno, porque cada horno calienta diferente. Y bueno, richeros, así me quedaron los cupcakes de puré de calabaza. Sin mentirles, se los juro que eso quedó riquísimo. Mi hermanita se los ha comido todos. Les voy a dejar una imagen por aquí de cómo ellos quedaron por dentro. Se los juro que eso sabe a pudín de pan. Eso sabe riquísimo. Luego yo los dañé poniéndole un icing, un supiro falso que venden aquí. Pero sabe riquísimo. A mi hermanita le encantó. Y ella le unta su icing, porque se derritió. Después de un tiempo, como yo se lo puse ellos estando calientes, se derritieron un poco. Pero mientras, cuando lo metí a la nevera, se pusieron duro otra vez. Pero ella les puso más, porque ella le encantó. Y bueno, richeros, espero que algún día realmente intenten esta receta, porque eso quedó riquísimo. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like a este video si les gustó. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Literal, porque mi cara no salió aquí. Bye. ¡Gracias!